Gracias, nos está acompañando en esta oportunidad Miguel Campos, consultor privado, otrora ex secretario de Agricultura. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, el tema es el desarrollo de biotecnología en nuestro país, legislación sí, legislación no. ¿Dónde estamos parados, Miguel, exactamente en este momento? Bueno, la Argentina ha sido pionera en todo lo que es normativa de biotecnología, en estrategias biotecnológicas, recordemos que hasta hace muy poco tiempo atrás éramos el segundo país en área sembrada en biotecnología. La normativa es muy segura, efectiva en cuanto a que tiene diferentes estamentos para liberar un evento, pero también está siempre el resorte de la autoridad agropecuaria, en este caso hoy Ministerio, que tiene la potestad de liberar eventos en la medida que considera que son útiles para el desarrollo agropecuario y económico del país. Miguel, y bueno, la normativa es la misma, tanto en tu gestión como en la gestión actual, digamos. ¿Qué es lo que cambia y cuál es el escenario? Tiene tres bases. La parte de lo que es inocuidad alimentaria, la que se encarga del SENASA, también está la parte de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que es la CONAVIA, y hay una parte de mercado que se analizan los efectos. ¿Qué cambia en cualquier momento? Si tenemos el dictamen técnico, uno puede, obviamente, liberar el evento, pero también sin alguno de esos dictámenes técnicos, el secretario o el ministro tiene potestad para liberar esto. ¿Qué entonces nos faltaría? Volver a recuperar el terreno perdido, jugar a los stacks en soja, a trabajar en caña transgénica, por ejemplo, caña de azúcar transgénica, que nos permitiría todo el desarrollo del norte argentino, del noreste, como parte de la cana forrajera. Es una cuestión de decisión de retomar el tiempo perdido, pero Argentina está en muy buenas condiciones y tiene un sinnúmero de eventos para liberar. La otra discusión que está siempre en la palestra es el tema de los eventos patentables o no. Yo creo que ahí es una discusión más profunda, pero hay que trabajar en esa línea, hay que definir alguna estrategia que contemple los dos intereses, la del productor y la del obtentor. Recordemos y muchas veces lo olvidamos, sin hablar de transgénesis, los productores de trigo, los multiplicadores de trigo, los semilleros, no tienen transgénesis, pero sí tienen variedades muy valiosas y tampoco reciben el valor correspondiente porque hay bolsa blanca, hay mercados ilegales. Creo que hay que analizarlo en la integralidad de una nueva ley de semillas o en cambiar muy pocos artículos que contemplen estos dos aspectos. Nosotros lo intentamos hacer, creo que hay que seguir haciéndolo. Normativas que inclusive fueron, digamos, atraídas por otros países y que han tenido un accionar positivo en todo esto. De hecho, la normativa de biotecnología ha sido la nuestra, la ley de biotecnología y bioseguridad ha sido copiada, tomada, no copiada, porque uno toma ejemplos buenos, tomada por otros países. Brasil es un caso y otros países de Latinoamérica nos han pedido, yo he dado charlas en la época de la Secretaría en los congresos, concretamente en el de Perú, contándoles un poco cuál era la filosofía y el objetivo de nuestra ley de biotecnología y bioseguridad. Bueno, Miguel, gracias por estos comentarios y hasta cada momento. No, gracias a vos por invitarme. Seguimos nosotros ahora con más Infocampo.